¡TEMATE SEMANAL! ¡TEMATE SEMANAL! Esta es la entrada más importante al Barrio de los Olivos, pasando el Puente Calicanto se encuentra este cerro denominado Balcón de Judas, que según los vecinos del lugar es un inminente peligro, ya que aseguran que en cualquier momento podría venirse abajo, originando grandes desgracias en la vida de las personas. Así es, es muy peligroso, nosotros bajamos de los centros poblados y todos los días que pasamos por acá. En este reportaje no se quiere ser alarmista, pero lo cierto es que cada semana se aprecia el desmoronamiento de este cerro, lo cual hace suponer que el peligro se torna más evidente. Y hoy que estamos en temporada de lluvias, quizás eso contribuya a que las cosas empeoren aún más. Tenemos miedo que se caiga el cerro, ¿no? Cuando se desprende, se puede caer en carros, se puede caer en niños. La señora Sossi Matagua tiene que vivir en carne propia lo que se siente transitar debajo de este cerro. Ay, con miedo transitamos, pues tenemos que estar al tanto, pasar rápidamente, ¿no? ¿Qué tal cuando hay una desgracia? Un momento, otro, cuando estás pasando, distraído, cae, pum, ahí te mata, pues, ¿no? Para recordar, cuando se hicieron las obras en el asfaltado de la carretera Casmaguaraz, se realizó un movimiento de tierras en la parte interior del cerro para ensanchar la vía, lo cual ahora ha ocasionado que los desprendimientos sean constantes. Indudablemente que, ante todo esto, prima el derecho a la vida, a la protección del ser humano. El cerro Balcón de Judas es considerado una zona arqueológica y fue declarado como patrimonio cultural por hallarse en su interior vestigios y restos arqueológicos, por lo que se torna casi imposible una solución al peligro que día a día tienen que afrontar los moradores de este sector y comunidades de la zona. Entonces, este, es muy peligroso esta zona, ¿no? Este, este cerro que cada vez va cayendo estas piedras, ¿no? Entonces, nuestras autoridades tienen que poner cartas en el asunto y de una vez que den solución, porque no todavía vamos a esperar lamentaciones, ¿no? Para que de repente, más adelante, no se vea este caso. Fue precisamente Steven Wegner quien efectuó los trabajos de excavación en el cerro Balcón de Judas. Encontró evidencias desde la época del arcaico final hasta el intermedio temprano, es decir, las culturas, ¿no? Este, bueno, cerámica del tipo guaricoto y del tipo de recuay, ¿no? Bastante fragmentería en la superficie y otras estructuras más, ¿no? Pero lo más preocupante en este tema es que la vida de las personas está en riesgo. El 9 de marzo del año 2012, la Subgerencia de Defensa Civil de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Ancash emitió un informe donde señala claramente que el denominado Cerro Balcón de Judas constituye un riesgo muy alto. La Oficina de Defensa Civil de la región hizo una estimación de riesgo a través de un estimador, el ingeniero Héctor Felipe Cáceres Salazar, en la cual da el peligro alto en cuanto al Balcón de Judas. Ante esta situación, se recomienda tomar las acciones preventivas colocando letreros publicitarios de peligro, el cual en estos momentos no existe. No tiene señalización, ni siquiera una señalización peligrosa deben poner, ¿no? Pero hasta ahorita nada, no ponen ningún, ¿cómo se llama? Para que señalización, para que pueda uno transitar con cuidado, ¿no? También se recomendó a Hidrandina retirar este poste de energía eléctrica, el cual hasta la fecha vienen haciendo caso omiso. Y Dios no quiera que tal vez pase por acá un carro lleno de gente o época escolar que nos suceda alguna desgracia, porque ahí sí va a ser lamentablemente, ni con la ayuda de última hora no se va a poder rescatar a esas vidas. En el informe menciona que la Dirección Regional de Cultura debe colocar los hitos que delimiten el patrimonio cultural. Sin embargo, han pasado dos años y hasta ahora la población tiene que verse en la obligación de vivir al margen del peligro. Es muy peligroso para nosotros, para todos los que vivimos por este sector, no solamente en el personal mío, sino es para todos, señores. Ya aproximadamente ya se ha movido un alrededor de, por lo menos ya como ves, se ha movido algo de 10 o 15 metros. Este problema también le compete a la Municipalidad Distrital de Independencia por encontrarse en su jurisdicción. John Salazar asegura que ellos no pueden hacer nada al respecto mientras no se establezca los hitos correspondientes en el Cerro Balcón de Judas. Además, señala que lamentablemente debido a la demora de establecer los hitos, los que tienen que sufrir las consecuencias son las personas que diariamente transitan por este sector. Y se han emitido los documentos respectivos para que podamos nosotros tener el permiso, puesto que esto es patrimonio cultural declarado por el Ministerio de Cultura y es un poco delicado a veces intervenir en estas situaciones. Por su parte, desde la Dirección Regional de Cultura recomiendan que por el contrario la Municipalidad Distrital de Independencia debe de tomar las medidas preventivas para no seguir poniendo en riesgo la vida de las personas, ya que al ser el Cerro Balcón de Judas una zona arqueológica, también es intangible. El problema es que se ha coordinado con Defensa Civil, tanto de Distrital de Independencia y la Provincial. Y sin embargo, ambos sugieren que no hay presupuesto para este tipo de obras. Lo que se requiere es un enmayado, por ejemplo, de todas las rocas para evitar el colapso. Volar otra vez, como sugieren algunos, volar otra vez las rocas sería otra vez lo mismo. Señores autoridades, nosotros por este Cerro Balcón de Judas queremos que haya una seguridad, que se preocupe de cualquier manera, asegurarle este cerro que es peligroso, que nos causa una peligrosidad. Mientras este tete a tete siga dándose entre la Municipalidad de Independencia y la Dirección Regional de Cultura de Ancash, que por lo visto, lo único que están haciendo es evadir responsabilidades, mientras que la población exige que se tomen las medidas de seguridad con relación al peligro latente que tienen que afrontar a causa del denominado Cerro Balcón de Judas. No, no esperemos todavía que pase un accidente o que pase cualquier cosa para que ya recién las autoridades se pongan las pilas y decir, no es cierto aquí. Ojalá que en el transcurso de estos días, las autoridades competentes tomen las acciones preventivas para garantizar la vida de los pobladores que transitan y viven por este lugar, y esperemos que este clamor no sea en vano. Reclamamos por este Cerro Balcón de Judas que tenga más seguridad. Debate semanal Debate semanal